Hola chicos, decidme cuántos turistas veis, eh Estoy en un mercadillo al lado del Templo de los Monos ¿Veis? Bueno, no, el templo está más arriba Es solo gente local Aquí no pasa nadie blanquito como yo Os voy a enseñar una cosa que os va a gustar, ya veréis Vais caminando, veis cacerolas Más cacerolas Ropa Vale Fijaos el hombre que os voy a enseñar Ahora, eh, fijaos ahora Tiene una báscula Se trae la báscula de casa La pone aquí Y todo el mundo que se quiere pesar, pues le da una propinilla ¿Qué os parece? Negocio redondo ¿Veis? Le he hecho una foto y me ha mirado un poquito mal Pero bueno, no pasa nada Hey, take a picture, don't worry ¿Tengo una foto conmigo? La piña se hace fotos conmigo, no sé por qué Venga, un segundo